El gran quintero Esa pareja va bien Muy bien Sala de brides con hijita Yo voy con la pareja Yo voy con la pareja Con hijita Con hijita Yo lo agarro no? Si yo lo agarro, yo lo agarro Tú vas con poquitito Es la pareja de acá, Luchito Ya, uno diez tres con doce tres Fácil, el gran quintero